bueno por fin se puede decir y por fin voy a inaugurar este 21 de octubre a las 7 de la tarde en la iliana y bueno estoy súper emocionado va a ser una tarde noche llena de magia espectáculo de hecho mi inspiración es como si fuese un fin de año de película hollywoodiense puedo contar que van a actuar las domiciles sisters o sea estoy que no me lo puedo creer y va a haber un montón más de sorpresas estáis todos invitados para ver el resto porque ya sorpresa y me lo callo bueno yo en estos momentos de mi vida me siento pues atacado siento que voy a hacer lo que me gusta que es embellecer el mundo yo en mi atelier quiero dedicarme sobre todo a la mujer y yo lo que quiero es que la mujer se sienta guapa bella empoderada inspirarme en lo que necesita en el tipo de evento adaptarme a lo que necesita cada persona creo que maestros de la costura me ha cambiado básicamente en todos los sentidos porque estoy haciendo cosas que en la vida jamás hubiese pensado que haría colocarme señalarme con un foco decir aquí estoy yo con mis toldos granates y letras doradas de ancor montanatelier jamás pensé que me atrevería